En un espacio de dos años, el consumo de alcohol entre menores de 14 años ha aumentado más del doble. En el caso particular de las dos últimas intoxicaciones etílicas con ingreso en Tólido, los niños tenían 12 años y procedían de distintos puntos de la región. Es verdad que estos ingresos no pueden ser considerados como una muestra representativa de lo que ocurre en los adolescentes, pero consideramos que es un tema suficientemente serio como para concienciar a la sociedad y a los jóvenes para evitar las consecuencias del consumo desmeído de bebidas alcohólicas. En España se produce una intoxicación etílica por cada 2.200 atenciones pediátricas. Además, son muchas las veces que estos niños quedan tendidos en la calle, debido a que sus amigos no se hacen cargo de ellos por miedo a represalias, un exceso de alcohol que pagarán en el futuro. Fundamentalmente estos niños tienen problemas de aprendizaje, problemas de concentración, además se altera el ritmo del sueño, con lo cual no se libera la hormona de crecimiento y pueden tener problemas de crecimiento. Y luego puede existir afectación de otros órganos, fundamentalmente el hígado, que pueden tener daño hepático y a la larga incluso cirrosis y cáncer hepático. Y a nivel cardiológico, estos niños, cuando son adultos jóvenes, pueden tener hipertensión arterial y problemas cardiológicos. Desde la Consejería de Sanidad fomentarán un nuevo plan de drogas, centrado sobre todo en el uso de las redes sociales como vía de comunicación. Pero también los padres son parte fundamental del asunto. Lanzar también una alerta especial a los padres. Los padres deben compartir con sus hijos, comunicarse con sus hijos y alertarles desde el punto de vista de que el ocio, hay diferentes formas de divertirse. Nuestro hígado tarda en eliminar el etanol 14 horas, pero las secuelas de su ingesta desde edades tan tempranas son mucho más duraderas. Con una media de inicio al consumo del alcohol situada en los 13,7 años, todo esfuerzo de concienciación será poco.